Hola 40 Escuchas Hola 40 Un espacio para prepararnos en este tiempo de cuaresma Un fraternal saludo familia lazayista Seguimos conectados con la ola 40 La palabra del día de hoy es paz La paz que es un estado de bienestar, tranquilidad, estabilidad y seguridad Que solo el Señor puede regalarnos Un estado de armonía en los que sentimientos negativos como el odio, el rencor o la furia No tienen cabida Un sujeto en paz es aquel que está tranquilo consigo mismo Y por lo tanto va a estarlo con los demás La paz es un valor que uno desea para sí mismo y para el prójimo El Papa Francisco nos dice que no sirve a batir sin quejarse Sino a remangarse para construir la paz Desde nuestras realidades debemos ponernos el overall y ser gestores de paz con nuestro ejemplo Por eso hermano lazayista, la invitación el día de hoy es que obres con tu ejemplo Procura mantener una buena actitud, saludar a tus vecinos y ayudar dentro de tus posibilidades Y brindar una palabra de agradecimiento a todas esas personas que te ayudan día a día Y recuerda que no basta solo con hablar de paz Debemos creer en ella y trabajar en conjunto por ella Viva Jesús en nuestros corazones por siempre La Zayista sigue conectado con la Ola 40 No olvides suscribirte y cumplir los retos propuestos el día de hoy Mañana seguimos nuestra preparación cuaresmal ¡Gracias! ¡Gracias!